Mi nombre es Ana Min Cortés, me llaman Ana, soy mamá de Ana Gloria Martínez Cortés, venimos desde la ciudad de Chiquimuy, aquí estamos, la nena está ahorita en cirugía, y gracias a Dios, esperando y confiando que todo saldrá muy bien. Nació el 9 de diciembre del año 2020, nunca lo supe antes de que ella naciera, sino hasta el día del parto, tuve complicaciones, nació con 34 semanas, tuve feclancia y me ingresaron de emergencia, me quedé sin mi quidomiótico, ella tuvo que nacer a las 34 semanas, ese día yo me enteré que ella tenía problemas de labio y paladar, fue bastante duro. Mi primer bebé, pero las desayas de aquí están. Una familia, su bebé no traía su oreja, y ella me contó lo que, cuando la nena tenía 22 días, y a partir de un mes, ella viene acá. Está bastante lejos, pero ha valido la pena. Si venimos desde la ciudad de Chiquimula, el día de ayer ingresamos, salimos a las 3 de la mañana, para estar acá a las 7 de la mañana, pero sé que valió la pena nuestro trayecto, nuestro viaje. Le cambia la vida totalmente, este, yo sé que la nena, ahorita ella no ve esa diferencia, pero cuando ella crezca, ella sabe. Yo quiero que ella sea una profesional, con su cara bonita, su sonrisa bella. Gracias, mil gracias, no tengo como pagar lo que han hecho por mi hija, eso le va a cambiar la vida a ella. Sí, definitivamente, totalmente agradecida, con el corazón de la mano, Dios les bendiga. Y les multiplique, y les siga dando esa sabiduría, y siga usando esas manos maravillosas, para seguir ayudando a más niños. Gracias. Gracias. Gracias.